En Bayamo es de hablar amantes de la historia. No pocos conocen sucesos diversos ocurridos en la ciudad hace cientos de años. Aquí seduce el magnetismo de las personalidades históricas. Más que mármol o bronce, son vida, pilares, orgullo. Isolda Martínez es una de esas apegadas a los estudios de lo acontecido en la otrora villa de San Salvador. Ella se confiesa apasionada de este suelo y sobre todo de Francisco Vicente Aguilera. Aguilera es la personalidad de la historia que yo más quiero. Aguilera se le debe una nobleza extraordinaria. Aguilera se le debe una humildad extraordinaria y un sentimiento de sufrimiento. Para mí Aguilera ha sido el hombre más sufrido de la guerra del 68. No logró estar en los campos cubanos. Su anhelo era llegar a Cuba con las expediciones, abastecer de logística al ejército libertador y incorporarse a la lucha de los mambises. Aguilera no logra, es una frustración total. Nada tuve mientras no tuve patria. Y no tuvo nada. No tuvo la patria. Tuvo en la inmigración frustraciones. Tuvo contradicciones constantes. Sin descansar, sin dormir. Ha sido el millonario más lindo, el millonario más noble y más humilde que ha dado la revolución del 68. Autora de investigaciones relacionadas con la economía de la región en épocas de la colonia, confiesa que acercarse al fundador del Comité Revolucionario de Bayamo le cambió. Cuando cogí el diario de Aguilera en mis manos, la transcripción del diario de Aguilera, yo lo veía. Yo veía caminar Aguilera por la ciudad de Nueva York. Yo veía a Aguilera con los zapatos rotos. Y yo veía a ese hombre, que eso es lo más interesante, ¿no? Ver al hombre, ver la sensibilidad humana de Aguilera. Ver ese sufrimiento, ver esa incomodidad por no lograr realmente lo que quería. Aguilera transformó mi vida como investigadora. La transformó porque nos hizo más sensibles, nos hizo más humanos. Y nos hizo buscar realmente los sentimientos del hombre en la historia. Así nace el respeto a quienes marcaron la senda a seguir. Así crece la admiración por aquellos hombres y mujeres de bien que nos antecedieron. Jacqueline Pérez, en directo.